¡Ay Dios mío! ¡El regreso de Dragon Ball en el canal! ¡El regreso de Goku en el canal! Bueno mi gente, como ustedes no lo saben, déjenme explicarles por qué fue que yo dejé de subir parodia de Dragon Ball. Lo que pasa fue que Toy Animation me había tirado un copyright strike. Ustedes saben que los copyright strikes, si te dan 3 de ellos, te pueden borrar el canal. Así que yo decidí dejar de subirlo por un tiempo hasta que me quiten el strike. Pero si ustedes quieren más parodia, denme 2000 likes en este video. Pero que canal que tiene mucho estilo. ¿Te gusta el estilo? ¡Sí! ¿Te gusta el anime, el manga y las historias interesantes? ¡Sí! Pues siga a mi amigo Mene Salas, que él hace toda la miniatura del canal y también es autor de su propio manga. Link en la descripción del video. ¿Cuántas veces yo les tengo que decir a ustedes? Los mojones, los malditos mojones, no los dejen flotando en el baño. Esto está delicado, loco. Delicado no, es que yo no quiero ver esos muchachos que ustedes están pariendo ahí. Nadie se va a morir por esa vez. No, pero por esto sí. ¡Pero tú! Eso es lo que ustedes se merecen por animales y perros. Es que no, esto es increíble, esto no puede ser posible. ¿Cómo es que a ustedes les cuesta tanto para levantar un dedo y fregar esa losa que está ahí? Oh, pero, pero fregala tú. No, no voy a fregar nada, no voy a fregar nada. Tienes la vida entera fregando. Somos animales maloagradecidos. Y no puedes fregar esa losita que está ahí. Coño, malditos barriales, uno barriales. Una barriales que está ahí y no la quiere fregar. No se puede ni caminar en esa cocina. Exagerando, exagerando por esa losita que está ahí. Hasta monos singando ahí. Uno monito ya. Uno maldito mono singando en la cocina. Además se me van de la maldita casa, coño. No, papi, ¿tú no pudiste haber fregado esa losita que está ahí? Cojan, es que tú tienes que entender que como uno, como hombre, no puede estar fregando, loco. ¿Entonces vale la pena que nos boten de la cara? Cojan, yo te voy a ser sincero. Yo lo que estoy es loco. Y entonces, Pujal, ¿qué tú crees de mi avioners? ¿Qué tal el kilo, yanchas? Me encanta cómo le hiciste el diseño. Pujal, transformate en volve, mamá, mamá, la niema. Yo te dije que no hay devolución. ¡Maldito atafador del diablo! ¿Qué es lo que dice el camión? El camión dice, la fritura más verde es de este lado del número 7. Ajá, y dice que no hay devoluciones. Mira, mamá huevo, está ahí, no hay sepabaña. El camión dice, la fritura más verde es de este lado del número 7 y abajo dice no hay devoluciones. ¿Abajo de dónde, mamá huevo? Abajo del pico lo chiquito, ahí dice que no. Ahí dice, le metemos de en bajo a la papa. Menor, mira, abajo, abajo dice no hay devoluciones. Si tú no lo viste, eso no hay problema. No va a ver lo que te va a pasar a ti, hijo de la gran puta. Muy buena suerte con esto. Todeo, yo puedo hacer cosas que tú no te puedas imaginar. ¡Ábrete tierra! ¡Wow, impresionante! Vamos a sembrar la mata de marihuana. Yo puedo meter solo la mata. ¡Asco! ¡Coño, mamá huevo! Tú tienes ganas de que te maten, tú tienes ganas de que te apuñalen. Bueno, hay problemas. Mamá huevo, el pico no crees que me las cobras tú esos cuantos por una fritura que te vas a tomarla. Pero eso no se va a quedar así. Yo espero que nadie se haya pegado del vaso mío de Goku mío que dice Goku. Entonces, Yancha, a mí me están diciendo que a ti te he dejado de metérselo a apuñar. A mí no me importa que tú se lo metas a apuñar, coñazo, pero con la cara mía. Pero, ¿y quién te dijo eso? De chingar, me lo dijo por 200 dólares. Güey, mala mía, bing. ¡Coño! ¿Por qué mi vaso sería tonto de gato? Te estoy diciendo, yo espero que nadie se haya pegado del vaso mío de Goku mío que dice Goku, o si no... ¡GOKU! ¡Kayosama! ¿Qué es lo que? ¡Ay, un maldito lío del diablo! ¡Alguien se pegó del vaso mío de Goku mío! ¡Coño! ¡Esta vaina es seria! ¡Coño! ¿Tú sabes que las frituras de Picoro son las frituras más diablas del universo 7, verdad? ¡No, claro! ¡La fritura más diablas! ¿Qué sucede es que Picoro le vende una fritura a unos tigres y esos tigres le pidieron el reembolso y tú sabes cómo es Picoro con esos cuartos. Entonces, hay un maldito lío del diablo y tú lo tienes que resolver. Una, usted se es chimoso. ¿Cómo usted se entera de todos los problemas? Y segunda, ¿por qué yo tengo que resolver? Muchacho, el diablo. Yo soy Dios. Yo tengo que enterarme. Mira, coño. Es más, cállate la boca, mamagüevo. Y haz lo que yo te digo, coñazo. ¡Kayosama! ¿Y los cuartos que usted me debe del dominó? ¡Se está cortando! ¡Se está cortando! ¿Qué, Kayosama? ¡Ey! ¡Wey! ¡No se escucha, Kayosama! Bueno, pues está bien entonces, Kayosama. Hablamos ahorita. La conexión está como mala. Mamagüevo. ¡El diablo! ¡Pero qué maldita nota del diablo! ¡Me la jalé con gasolina! ¡Toy loco por metérselo a la mata de marihuana! ¡El diablo, compadre! ¡Wey, wey, wey! ¡Guárdeme hierba, muchachones! Tenemos un problema serio. ¿Qué pasó, Goku? ¡Un pueblo que habla! ¡Alguien se pegó del vaso mío de Goku mío que dice Goku y yo lo tengo que encontrar! ¡Ay, Goku! ¡Y eso era todo, mamagüevo! Oh, sí. Hay unos tigres ahí que tienen un lío con pícaro por la fritura. Pero eso se resuelve con unas enquidamas. Eso no es nada. ¡Oh! ¡Y esta mata! ¡La mata que te rapa! ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh! ¡Y esa mata! ¡Y qué es lo que con esa mata! ¡Vamos a explotarla! ¡Nada! ¡La mata inmortal! ¡Wey! ¡Tengan cuidado con la mata de marihuana! ¡Ah! ¡Pero vienen a Goku! ¡Wey! ¡Goku! ¡Tú sabes! ¡Pícaro que lo estamos buscando para unos unos dineros! ¡Primero lo primero! ¿Quiénes son ustedes? ¡Segundo! ¡Ten chingán! ¡Págale los cuartos! ¡Pero yo no le debo dinero a esa gente! ¡Págale, coño! ¡Pero ven acá! ¡Esta tigre se parece comatola! ¡Tu maldita madre se parece a ese cuero! ¿Y quién estaba hablando con Yasha? ¡Venga acá! ¿Soy yo el que estoy perdiendo la cabeza? ¿O ese robot está como bueno? ¡Krillin, maldición! ¡No hay que meter eso en el maldito robot! ¡Goku! ¡Ya se lo metiste a la nevera de mi casa! ¡Este hombre tiene que estar loco, eh! ¡El Krillin que me lo quería di que me esté a mí! ¡Y esa vaina, loco! ¿Cómo es que ustedes hacen coro con ese tigre, compadre? ¡Yasha! ¡Pero coño! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Perdóname! ¡Dios mío! ¡Perdóname! ¡Olvídate que si es hablarle mierda a Yasha! ¡Tú estás perdonado! ¿Por qué no eres tú el que se muere? ¡Pero Goku! ¡Cállate! ¡El pobre de Krillin se muere todos los días! ¡Y él lo único que quiere es rapar robot! ¡¿Y tú qué haces?! ¡Nada! ¡Ah sea! ¡Todo el mundo se te dice incómodo, coñazo! ¡Oh! ¿Pero y este lío? ¡De este me encargo yo personalmente! ¡Joven! ¡Encárgate de esto! ¡Coño! ¡Piño! ¡Dios mío! ¡Qué loco usted está haciendo! ¡Pero es que estoy tratando de... ¡Loco! ¡Tú puedes darte rápido! ¡Que yo tengo cosas de hacer en mi vida! ¡Cállate! ¡Estoy tratando de concentrar! ¡Mamacuevo! ¡Ah! ¡Toma, coño! ¡Dios mío! ¡Dios mío pa' la madre! ¡Ay un mago al piso! ¡Oh! ¡Goku ayuda a Yamcha! ¡Wow! ¡Pero qué ganas tengo yo de ayudar a Yamcha! ¡Goku ayuda a Yamcha! ¡Pero... ¡Pero que yo se ama! ¡Eh! ¡No hay pero! ¡Ayúdelo! ¡Wow! ¡Yo sí que me levanté con ganas de ayudar a Yamcha! ¡Ay nadie te quiere! ¡Sorry! ¡Toma! ¡Ah! ¡Vígoro! ¡Dinero! ¡Salva fuera! ¡Ve pa' dártelo! ¡Salva fuera! ¡Ve pa' dártelo! ¡Tú quieres tu dinero! ¡Toma tu maldito... Espérate! ¿Tú te pareces como a Goku? ¡Pero más bacano! ¡Yo iba a decir ladrón! ¡Tres mil pesos por una fictura maldito abusador! ¡Tres mil pesos por una fictura maldito abusador! ¡También tiene que ser racista! ¡Como que si tú no eres un maldito verde del diabo! ¡Yo no ser racista! ¡Lo que pasa es que hay un grupito que la da... ¡Ah! ¡Mamagüevo coño! Pa' que dice más que si usted friega la losita que está ahí... ¡Podemos volver a la casa! ¡Ah! ¡Pero miren ahí! ¡Un niño! ¿Tú quieres saber lo que yo le hago a los niños? ¡No! ¡Ayúdame! ¡Hay un hombre raro! ¡Estáte quieto coño! ¡Que yo te voy a enseñar los cumbones! ¡No! ¡Yo no quiero saber los cumbones! ¡Yo te voy a enseñar los cumbones! ¡Mira la luna! ¡Apo! ¡Este es un Sayayin de verdad! ¡Mierda menor! ¡Pero yo no sabía que tú eras un Sayayin! ¡Cusualmente cuando yo agarro a los chamaquitos de la calle! ¡Yo no termino haciendo Sayayin! ¡Mierda que bobo! ¡Me encontré un Sayayin en la calle! ¿Y ustedes vieron eso? ¿Cuántos son dos por dos? ¡BETE! ¡No por dos no son 20! ¡Maldietos degenerados del diablo, coño! ¡Yo te odio, te odio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Problemas paternales! ¡Adoro la violencia doméstica! ¡MUERTO EL NIÑO MONO! ¡Cojan, no! ¡Noooo! ¡Cojan, despiérdate! ¡Cojan! ¡Cojan! ¡Cojan, despiérdate! ¡Pero el amor de Dios! ¡No te mueres, hijo del diablo! ¡Aaah! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Ay, pero el niño está vivo! ¡Déjate puja, trame que tú estás vivo! ¡Cojan! ¡Cállese la boca! ¿A quién o a qué tú mandaste a callar? ¡A ti, mamá huevo! Por favor, no involucremos a los lambones tuyos. ¿Y si no involucramos? ¿Qué tú vas a hacer? ¡No quiero dar un mal por... ¡Y más! ¡Vengan, vengan todos! ¿Cuántas patas tiene un gato? ¡Una, dos, tres y cuatro! Mira, te voy a chancear. Solamente dame los cuartos y yo me voy tranquilo de este planeta. ¡Oh, y es verdad, potas dos! ¡Gracias, loco, por entenderlo! ¡Mentira del diablo! ¡Antigua personal! ¡Es pa' tu madre! ¡Pero, mamá huevo! ¡Yo solo quiero mi reembolso! ¿Tú quieres tu reembolso? ¡Toma, tu maldito reembolso! ¡Toma! Tú no tienes idea de lo que yo acabo de hacer. El fruto de la mata inmortal da unos poderes inimaginables. Ah, ¿como el heteroide? ¡No es heteroide, maldito estúpido! La fruta da un poder más allá de lo que tú podrías alcanzar tú solo en un corto plano de tiempo. ¡Eso me huele a heteroide a mí! ¡Coño, que no es un heteroide! ¡Eso es algo que una persona que usa esteroide diría! ¡Ay, qué fuerte que ya te tiene loco el heteroide! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y este de ese es rapa tu madre! ¡Ugh! ¡Yo no voy a dejar que un tigre que se mete heteroide me gane! ¡Logu! Tú me estás empezando a azar a la paciencia. ¡El que mete heteroide! ¡Déjame tranquilo! ¡El que mete heteroide dice que... ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo confirmaste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caño, que! ¡Caño, que! ¡Caño, que! ¡Ame el espacio que se para entre el hoyo del culo y los granos! ¡Oh, maldito! ¡Eh! ¿Cómo que tú te llamas? ¡Llámame Goku Vlad! ¡Racista! ¡Goku! ¡Párate, por favor! ¡Krili! ¡Tú no estabas peleando! ¿Por qué tú estás tan agolpeado? ¡Estoy tratando de subirme encima de la mata y me caí! ¡No, hombre! ¡Pero tú no sirves para nada en la vida! ¡Goku! ¡Tú tienes que derrotarlo! ¡¿Por qué yo?! ¡¿Por qué siempre tienes que ser yo?! ¡Que resuelve todo el maldito problema! ¡Me entiendes alto, maldita sea! ¡Goku! ¡Él fue el que se pegó del vaso tuyo! ¡Goku! ¡Que dice Goku tuyo! de Goku tuyo ¡GAKS! ¡No se mete con mis vasos que dicen Goku mío de Goku mío! No Science